¿Crees que las fotos ya no son importantes en Instagram porque todo el mundo dice hacer reels? ¡Mentira! No el hecho de que los reels no sean importantes, lo son. Pero las fotos siguen cumpliendo su función y te pueden ayudar mucho. Uno, te ayuda a crear contenido y feed más atractivo para generar una buena mejor impresión, sin la cual es más difícil vender. Dos, ser más constante. Si no tienes mucho tiempo o todavía no sabes hacer vídeos, puedes seguir publicando fotos en tu feed, mejor en formato carusel y en stories. Quizás no vas a tener tanto alcance como con los reels, pero ¿qué es mejor? Seguir manteniendo una buena imagen o quedarte invisible por la excusa de no saber hacer reels. Y la tres, si aprendes a mejorar tus fotos, será mucho más fácil mejorar tus reels, porque una de las principales razones por la cual todavía no ves resultados con tus reels puede ser que no se vean atractivos, que falta aprender de luz, composición, planos. Si todo esto ahora te parece difícil, tengo algo para ti. Soy Katy, mentora de Instagram para emprendedores gastronómicos. Y si quieres saber cómo mejorar tus fotos, descarga este ebook de regalo ahora mismo. Es gratis. Gracias.